El piado lo eliga y que más bonito es agarrar esa pista, así que hay que tener cuidado, vienen más peligrosos y creo que los clásicos son aparte, se juega otro tipo de partidos, así que hay que estar de puntita de pie para que no nos pase ningún error y poder sacar este partido.